Hola, buenas noches. Lo que voy a hacer a continuación es cómo poder construir los baremos. Yo ya tengo aquí en Excel construidos los baremos masculinos y los femeninos. Lo que voy a hacer es juntarlos, ambos. Entonces, ¿cómo se hace? Bien. Abrimos un archivo de Excel. Y aquí vamos a colocar todos estos ítems. Bueno, a veces no funciona. Bueno, ahora sí. Vamos a copiar y pegar todos estos ítems a nuestro nuevo documento. Vamos a copiar y pegar todos estos ítems a nuestro nuevo documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Muy bien, una vez que lo hayamos ajustado a nuestro modo y tengamos todo esto, en la parte de acá arriba van a ir las encuestas, el número de encuestas. Bueno, en este caso yo he hecho en general 59 personas, 29 de ellos varones, 30 mujeres y he hecho yo 16 ítems. Pero si ustedes han hecho más ítems y han hecho la evaluación a más de 50 personas, ponte a 100 personas, ya bueno, todo eso lo colocan aquí, ¿sí? Acá ponen el número de personas encuestadas, ¿ya? Yo no lo voy a poner, lo van a ver por qué, pero yo no lo voy a poner, ya van a ver por qué ya. Entonces, voy a pegar primero a mi antojo, si me antoja copiarlo de los varones, por ejemplo. Ya, que lo he cerrado. Sí, voy a copiarlos. Y ahora copiarlos de las mujeres. Y ahora copiarlos de las mujeres. Muy bien, ya tengo copiado entonces lo de los varones y lo de las mujeres, ¿sí? Pero yo para hacerme menos faltas voy a disminuir aquí el zoom. Cosa que sí puedo ver todo. Por ejemplo, me faltó arreglar este. Entonces... Ya está, ¿sí? Tengo en total a las 59 personas. Muy bien. Ahora, si por A o B te saliera así... Te saliera así como esto, mira. Te saliera... Al pegar, por ejemplo, cualquier cosa, te saliera así sin marco. Lo único que tienes que hacer es seleccionar todo eso. ¿Sí? Seleccionar todo eso y darle click aquí donde dice... No, darle click derecho. Click derecho. Y aquí en formato de celdas le dan a donde dice bordes y le dan contorno. ¿Sí? Le dan click en aceptar y ¡Vuala! Ya está. ¿Sí? Si no les gusta dan control Z y vuelve a lo que estaba antes. ¿Ya? Yo voy a disminuir el zoom para ver si todo está bien. Y aparentemente todo está en orden. No te olvides de guardar siempre tu trabajo. De lo contrario, se corta la luz o pasa alguna otra cosa. Y... Todo se va al tacho. Ahí lo voy a ahorrar. Muy bien. El paso que tenemos que hacer ahora es hacer la media. Pero para esto necesito saber la suma de todos estos, de todo esto, de toda esta... Eh... Columna, ¿no? Entonces, eh... Es por eso que yo no pongo acá el número de encuestados. Uno, dos, tres, cuatro, etc. Eh... ¿Para qué? Porque si no... O si quieres ponlo, ¿no? Pero... Vas a tener que seleccionar a partir de aquí, ¿no? Si... Pero bueno. Yo para no hacerme tanto lío lo voy a seleccionar desde allí. A ver. Y le doy click en autosume. Ahora, lo único que hago es arrastrar desde aquí. A ver. Voy a aumentar el zoom. ¿Ven esto? Esto desde ahí. ¿Sí? Así voy a arrastrar, arrastrar, arrastrar. Hasta acá. Y automáticamente me va a aparecer la suma. Y como verán... Este... Si yo hubiera puesto acá, tres... Eh... Ponte... El número de encuestados, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cuando yo jalar esto hacia el final... La máquina me va a sumar los que están acá arriba. Es por eso que yo no pongo el número de encuestados todavía. Lo voy a poner más tarde. ¿Sí? Si los colocara, tendría que uno por uno hacer la autosuma. Una columna por columna, columna por columna. Y es muy trabajoso. Así que más sencillo es no poner nada. Y una vez hecha la suma de la primera columna, arrastrar hasta el final. ¿Sí? Otra vez voy a disminuir mi zoom. Ahora puede trabajar tranquilo. Ahora, ¿qué hago? Tengo que descubrir la media. Perfecto. Voy a guardarlo antes. ¿Cómo hago esto de la media? Entonces... Esto ya no necesito, ¿verdad? Va. Ya. ¿Cómo hago esto de la media? Vamos a poner... Vamos a abrirlo otra vez. ¿Cómo hago esto de la media? Lo de la media es con una fórmula. Es la suma de todos los de abajo dividido entre el número de encuestados. En mi caso, los números de encuestados son 30 varones... No, 30 damas, 29 varones, en total 59 personas. ¿Qué tengo que escribir? Tengo que escribir esta fórmula sobre 59. ¿Ya? ¿Qué colocas? Colocas igual... Suma en mayúscula, abres paréntesis. Colocas esto, B, 18, que es 66. ¿No? Eso. B, 18. ¿Sí? Dos puntos A y 18. Hasta el final. O sea, todo esto. ¿Ya? Sobre 59. En este caso, el de 9, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Acá yo escribo. A ver. Listo. Ya tenemos nuestra media. Ya tenemos nuestra media. Esta vendría a ser nuestra media. Escribimos acá. Ahora, si ustedes solamente quieren trabajar con dos decimales, lo único que tienen que hacer clic es aquí. No, perdón, acá. Digmáticamente la máquina la va a redondear. ¿Sí? Poner acá la media, ¿no? No. La siguiente parte es la desviación estándar. Y eso es mucho, 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 mucho más complicado. No te olvides de guardar siempre, ¿sí? Luego viene el siguiente paso, la desviación, no, la desviación de la media, que es mucho más complicado, porque trabajoso, porque tienes que, consiste en la resta de esto. O sea, de la suma 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 de la arrastrar así, tal cual lo hemos hecho en la suma, pero te vas a confundir, mejor es hacerlo columna por columna, y ese es el segundo paso que tienes que hacer sí o sí, no te puedes saltar, ¿por qué? porque vas a necesitar ese valor para hacer lo demás, que es la varianza, empezamos entonces, a ver, vamos a copiar y Gracias. 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 No se olviden de revisar la fórmula. Es esto menos esto. Ojo. Gracias. 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 Listo. Tengo el valor de la primera desviación estándar. De la media que diga. Si. Entonces voy a salir con esto. Mira el solito se redondea. ¿Qué vamos a ver? A ver. ¿Qué pasa si lo jalamos? Mira. ¿Qué pasa si lo jalamos? Si lo jalamos. Este de aquí. Hacerle con BK. Este BL. Este BM. Entonces. No hay. No está bien. ¿Si? No está bien. Por eso es que. Hay que hacerlo de uno en uno. ¿Si? De uno en uno es mucho mejor. Por favor. Bueno. Yo lo voy a hacer. Cuando termine de hacerlo. Voy a hacer unos. Cuatro o cinco. ¿Si? Y. Y. Luego de eso. Yo les enseño. Eh. Como sacar la. Ahora la. Desviación de la. 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 La varianza. ¿Si? Así que. Voy a hacer. Unos. Cuatro. Cinco. Hacemos la varianza. Juntos. Encontror. La. 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 Cifra. El. Unos. La. 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 Esclo. La. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video